Yeah, LW, Tragan SSJ Yeah, estoy tranquilo, yeah, estoy tranquilo Yo te defino, cuando me pongo a hacer music Y yo estoy tranquilo, estoy tranquilo Es mi modo de estar, y burlar me cagaste Mira, me dejaste solo, me dejaste todo tirado Me dejaste abandonado, y te fuiste con otro Entendé a lo peor, después te diste cuenta Que era un tarado, que era un tarado Que no sabía cómo tratarte ¿Cómo tratarte? Yeah, no, no sabía cómo tratarte Y después vos dijiste no olvidaste Pero sabes que después te acordaste Cuando él te abandonó Cuando él se fue con otra Y te dejó Te acordaste de mí Eh, te acordaste de mí Porque querías volver Yeah, porque sabía que no No, no me llegaba al talón Yeah, no me llegaba en el talón No, no me llegaba en el talón No, hasta su forma de vestir No, no me llegaba en mi flow No, no llegaba en mi flow No llegaba en mi flow Mira cada vez que yo viento Mira con el clínico Mira que lo quiero en hacer bombón Mira que lo tiro, mira que rompo Rompo todo lo que quiero Ey, rompo todos los esquemas Yeah, me olvido de mis temas Eh, pero bueno no me importa Eso para mí no es problema recordar Para mí no es problema recordar Pero quédate tranquilo Que yo no me he olvidado Cuando vos me dejaste Y te fuiste con el otro Así que ahora vos querés volver Pero te voy a arrodillar Y te voy a hacer chuparte La vida es de mamá Así que la duda que no me venga a romper Yeah, yeah Porque yo no voy a volver Eh, eh Yo no voy a volver No, no Que lo quieren hacer Sé, sé Que no quieren bajar No, no No van a poder Eh, eh Si vivimos a entrar Yeah, yeah Bueno, no conocía Bueno, no conocía Pero yo antes tiraba estas cosas Pero borré Pero borré Vamos a ver Vamos a ver Si ahora supero los 15k Eso tengo que lo superar A ver si alguien se va a acordar De mí, de mí, de mí Estoy tranquilo Estoy tranquilo Estoy tranquilo Y vos querés volver conmigo Yeah, estoy tranquilo Yeah Vos querés volver conmigo Me dejaste implantado en la alta Ah, ah Yo estoy acá tranquilo Me dejaste tirado Yo Estoy acá Me dejaste tirado Te fuiste con el otro Yo acá sentado Mirándotele Como un pancho Acá solario Acá mirando Lo retirado Ah Me dejaste tirado Me dejaste de todo Me dejaste tirado Cuando yo he regado Te daba todo Te daba todo Te daba plata Para tu todo Ah Me dejaste tirado Me dejaste tirado Me dejaste tirado Me dejaste tirado Te daba plata Para los calzos Te daba plata Para remas Te daba plata Para todo Hasta cuando tu hijo Te daba Te daba Para todo mi amor Te daba todo mi dolor Te daba todo mi corazón Ah Ya no aguanto más Casi rompo mi amor Auto Tengo todo Lo que a mí me conoce Me falla todo Me falla todo Lo que a mí me hace falta Vos que me haganlo de todo Ah Me acuerdo Que esta moto se ha costado Ya no aguanto más Ya, 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 ya Yo sigo tirando Tranquilo Yo sigo tranquilo Yo sigo tranquilo No 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 Ay ay ay, porque me dejaste en la lágrima cerca Brian SS, bien tranquilo LWB, 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 LWB Yeah, si si si, ok bien tranca Gracias por ver el video.